Bueno, a la misma vez también comunicarles que nosotros como Fraternidad de Pastores somos un grupo de iglesias que están conectadas con la predicación de la palabra del Señor y también del mandato de nuestro Señor Jesucristo que nos motivó y nos habló y nos encargó que promovamos la unidad en medio de las iglesias, en medio de la sociedad y nosotros como pastores queremos hacer un pronunciamiento, estamos aquí con la Junta Directiva que es de la Fraternidad de Pastores, donde queremos pronunciarnos, hablarnos solamente con el alcalde sino también con el capitán de la policía y con todas las personas que están a disposición que nos puedan ayudar como iglesia evangélica porque queremos nosotros también seguir orando y apoyando espiritualmente a las familias que necesitan de la gracia y el amor y el perdón del Señor. Correcto, hemos podido ver que las últimas disposiciones que rigen a partir del 15 de febrero indican, Pastor, pues que ya no se podría abrir las iglesias y sería pues de alguna manera esto perjudicial para poder seguir de alguna manera determinando la doctrina cristiana. Claro, en nuestra posición, en mi posición personal, bueno, no estoy de acuerdo pero nosotros también vamos a la palabra del Señor donde nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y por eso nosotros por el momento no estamos haciendo ningún culto con nuestra iglesia, servicios tampoco dentro de la congregación estamos realizando cultos virtuales desde el momento que han dado la orden de que las iglesias se cierren totalmente y bueno, no han visto las autoridades que la población y la sociedad necesitan de ese apoyo espiritual porque hay mucha gente que está siendo turbada con el tema del COVID-19, el miedo, la desesperación imagínese que las enfermedades no solamente es por el tema del COVID-19 sino también hay otro tipo de males que está atacando a las familias y nosotros como pastores nos hemos reunido y queremos a través del Secretario de la Fraternidad dar un pronunciamiento y también un pedido para que podamos nosotros seguir apoyando a Casa Grande y también a toda la provincia de Escope a través de nuestras oraciones y nuestro clamor al Señor Correcto, ¿cuál sería en este caso, Pastor, la solicitud que ustedes estarían haciendo pues a todos los integrantes de esta fraternidad? Sí, primeramente saludamos también a nuestros consiervos que nos están viendo que son nuestros pastores del Valle Chicama y de toda la provincia de Escope y estamos aquí tratando de poder, ya creo que más adelante el Presidente lo va a decir pero la idea es poder reunirnos y poder ir a nuestras autoridades a poder conversar porque es bueno siempre conversar y poner nuestra petición delante de ellos para que podamos realmente poder, respetando el protocolo, poder servirle al Señor y poder ser tal vez esa puerta abierta de bendición para mucha gente que lo necesita mucha gente necesita de Dios, mucha gente necesita el favor de Dios mucha gente en la perturbación, mucha gente en lo que se turba el corazón necesita realmente ser consolada por la palabra de Dios esperamos que en este tiempo nos podamos unir todos como pastores y podamos realmente comunicarnos con las autoridades porque muchas veces, a veces nos quejamos, a veces criticamos pero creo que nuestras autoridades deben conocer lo que nosotros pensamos como pastores para poder de repente llegar a un acuerdo sano para que realmente podamos entender que solo Dios puede traer esa sanidad a nuestra tierra gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.